En el Palo Gordo, centro comercial conocido por los cienfuegueros, ya se encuentran disponibles para la venta varios artículos a partir de la variante de pago a plazos dispuesta en la resolución 98-2021, aprobada por el Ministerio del Comercio Interior. El cliente tiene que ser ciudadano cubano con residencia permanente en el país, ser mayor de 18 años, que vive aquí en la provincia donde va a solicitar la venta a plazo. Entonces ya cuando llegue a nuestra unidad nosotros le orientamos al cliente lo que tiene que traer, tiene que traer una carta del centro de trabajo donde trabaja y el salario que le venga. La carta tiene que estar firmada y acuñada por el jefe inmediato y esas mismas condiciones tiene que traer un fiador también, con las mismas condiciones, con una carta también del centro de trabajo. El pago a plazos permite al comprador más flexibilidad y manejo de sus ingresos para adquirir estos bienes. Sin embargo, los precios persisten entre las inquietudes de los clientes. Están un poco caros. A ver, no veo de mala factura los muebles, los veo bastante buenos, pero están un poquito elevados, ¿no? Aunque bueno, si usted me dice que es 11 meses para pagarlo, bueno, pudiera ser más factible, pero realmente están caros. Tiene que dar una entrada del 20% del mueble o del artículo que vaya a adquirir, que el artículo va a ser mayor de 2.500 pesos. A ese precio se le saca el 20% del mueble que va a comprar o, ya le digo, del artículo que va a comprar. Después nos ponemos de acuerdo ambas partes y entonces hay personas que sí tienen la posibilidad de pagarlo en un tiempo corto. Hay otras personas, no, que le damos la oportunidad de que puede pagarlo hasta 11 meses, que ya sería lo que resta del artículo, dividirlo en 11 meses. No puedo, yo como trabajador normalmente no puedo, porque lo que da son 3.000 y tanto, ahora que volvieron a subir, 3.000 y tanto, eso no me da, y soy yo solo. Las personas llegan y ven los precios caros, pero es que los precios caros están en todos lados, todos los lugares, todo lo que usted va a adquirir, ya no es lo mismo, ya. Pero yo sí le puedo decir que la venta a plazo sí le da la posibilidad de comprar los productos, a ver, en este caso, un juego de muebles, usted a un particular no le puede comprar el juego de muebles porque usted no tiene los 37.500 pesos para pagarlo al cash, pero cuando lo compra a plazo lo más alto es la entrada, que son casi 8.000 pesos, no llega a 8.000 pesos, pero después mensualmente usted paga 2.800 pesos y tiene 11 meses para pagar 2.800 pesos todos los meses. Si son a plazo no están tan mal, puede ser que hay personas que lo puedan comprar, puede ser que no hay personas que no lo puedan comprar por cierta dificultad, pero yo no lo veo mal, porque bueno, hay posibilidad de resolver el problema. No sé, tal vez si me dieron un poco más de tiempo, del plazo, no sé, no sé, quizás tal vez o si bajan un poco más los precios, tal vez si puedan hacer algo. Esta modalidad de comercio a plazo representa otra posibilidad para que los cienfuegueros puedan comprar bienes y artículos, opción que sería más atractiva si aumentaran las ofertas y en algunos casos disminuyeran los precios. Aliena Armas, Enríquez y María Ancueto, Groero, Notisur.